La ola de homicidios está imparable en el departamento de Usulután. En las últimas 24 horas son dos hechos de violencia que han desencadenado en la muerte de tres personas, entre ellos dos menores de edad en distintos puntos del departamento. El primer caso fue registrado en el municipio de Jiquilisco por las autoridades policiales. Se dio un incidente, hubieron dos personas lesionadas, un menor de 15 años de edad, que se encontraba en el lugar ahí, estos sujetos iban por unos matorrales corriendo junto con otras personas y se produjo ahí una intervención policial en el sentido de un intercambio de disparos entre los matorrales generando que los agentes policiales y personal militar fuera no lesionado, pero sí afectado por la cantidad de disparos que se realizaron. El fallecido fue identificado como José Gabriel Durán, de 15 años de edad. Este habría perdido la vida debido a las heridas de balas recibidas cuando era trasladado al Hospital Nacional de Jiquilisco. En esa situación también el personal respondió al ataque y se produjo la lesión de dos personas, un señor de 35 años de edad y un menor de 15 años en el lugar. Sobre este hecho fue detenido un miembro de la Fuerza Armada en vías de investigación por este incidente, ya que no se descarta la participación de este en los hechos. Mire, por el momento sí hemos procedido a la detención de un militar en el lugar, por el incidente que ocurrió, pero por el momento nosotros al señor militar lo consideramos inocente, porque será la ley que establezca al final en una audiencia específica su culpabilidad. Por el momento nosotros, habiéndole leído los derechos a él, lo consideramos inocente tal como lo establece la ley, pero serán las investigaciones específicas que establezcan la realidad de los hechos. En el mismo hecho resultaron lesionadas otras personas. El hecho aún es confuso, por lo que las investigaciones arrojarán el motivo de este ataque armado contra el ahora fallecido y algunos de sus familiares. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.